¿Quieres aprender a hacer animación 2D con un software gratis y que además utilizaba el estudio Ghibli? Quédate en el vídeo! Hola a todos yo soy Kevin y en este vídeo les enseñaré paso a paso cómo hacer animación 2D en OpenTunes, un software gratuito que nos entrega todas las herramientas para que podamos crear grandes animaciones y créeme que no tiene nada que envidiarle a ningún otro software profesional de animación, tiene todo para que podamos crear grandes obras, el software lo puedes descargar de su página oficial, el link te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Este va a ser el primer tutorial de la serie cómo hacer animación 2D en OpenTunes en donde conoceremos su interfaz y comenzaremos de lleno a animar, por lo mismo este no va a ser el típico tutorial aburrido en donde te enseño la interfaz, las herramientas y no avanzamos en nada, la idea es que nos pongamos de lleno a crear animación 2D, por eso en este primer episodio nos concentraremos en el boceto de una animación y será una animación simple ¿por qué? porque le dirán que ustedes también puedan hacer una animación similar obviamente agregándole los detalles de sus propios personajes y si quieren que continúe con esta serie de vídeos de OpenTunes escribanme en los comentarios y si veo que hay interés en que continúe con esta serie por supuesto me pongo de lleno a crear más contenido de OpenTunes, pero antes de comenzar si eres una apasionada o apasionado tanto como yo por el mundo del dibujo y la animación 2D te invito a que te suscribas a mi canal y actives todas las notificaciones así YouTube te va a sugerir siempre mis contenidos y no te vas a querer perder ningún episodio de la serie cómo hacer animación 2D en OpenTunes y si quieres ir más allá te invito a mis cursos online en kevinfarias.com en donde encontrarás cursos de dibujo tradicional, dibujo digital, animación 2D en diferentes softwares, todo eso en kevinfarias.com entonces comencemos con este súper tutorial en donde aprenderemos cómo hacer animación 2D en OpenTunes, lo primero que debes hacer es descargar el software e instalarlo, luego de eso comenzamos. Abrimos OpenTunes y nos va a aparecer la siguiente ventana en donde podemos crear el proyecto, esto sí o sí les va a aparecer a todos al momento de abrir OpenTunes, yo voy a cerrar esta ventana porque voy a hacer un pequeño seteo que se los recomiendo, vamos a las preferencias de OpenTunes, en la pestaña de general en esta zona donde dice ubicaciones adicionales de proyectos yo voy a seleccionar personalizada porque quiero dejar cada uno de los proyectos en diferentes carpetas, por defecto la va a dejar en la carpeta sandbox pero puede suceder que si vamos creando proyectos se van a ir acumulando en esa carpeta sin darnos cuenta, por lo mismo en esta ocasión yo voy a crear un proyecto especialmente para esta serie de vídeos en donde la ubicación del proyecto va a ir en una carpeta que yo elijo, cierro la ventana y también cerramos OpenTunes, una vez hemos configurado hacia dónde irán los proyectos que vayamos creando vamos a crear el proyecto en el que vamos a trabajar ahora, vamos a ver. Volvemos a abrir OpenTunes y ahora por ejemplo le doy a nuevo proyecto y acá tengo dos opciones para dejar el proyecto que acabo de crear, por ejemplo yo voy a seleccionar la carpeta que hice anteriormente para dejar el proyecto, lo dejamos ahí y el nombre del proyecto en este caso yo le voy a poner por ejemplo chica animada, para que se entienda bien un proyecto es el padre de cada una de las escenas de las animaciones que vayamos a hacer, nombre del proyecto chica animada le damos a ok y ahora vamos a pasar a nombre de la escena ya tenemos seteado dónde va a ir cada uno de los proyectos que vayamos a crear y el nombre de la escena yo le pondré por ejemplo giro de cabeza que es lo que vamos a aprender a animar en este tutorial, en la parte inferior en tamaño de cámara tenemos diferentes tamaños, podemos probar con 4K pero yo les recomiendo por el momento Full HD 1920 x 1080 y por ejemplo acá respeta cada uno de los tamaños pero en pixeles yo le voy a poner 600 porque a mí me gusta trabajar a lo bestia entonces al poner 600 fíjense que cambia el tamaño de la resolución de la pantalla, esto es a gusto de cada uno se los dejo a su criterio yo lo voy a hacer así, me gusta trabajar siempre los proyectos en grande pero después yo obviamente exporto la animación en Full HD, para guardar este seteo le damos a agregar y le podemos poner un nombre a este seteo, por ejemplo yo le pondré Full HD 600 píxeles por pulgada para saber identificarlo y queda guardado en la parte final de esta lista pero insisto pueden elegir Full HD el que viene por defecto o seguir mis pasos para crear proyectos grandes de animación, todo lo demás como se ve en pantalla la velocidad la mantenemos en 24 fotogramas por segundo y le damos a crear escena, una vez teniendo el proyecto creado vamos a conocer la interfaz de OpenTones que aunque no me creas es bastante sencilla, vamos a conocerla. Ahora llegó el momento de conocer la interfaz, por ejemplo en la parte superior tenemos diferentes pestañas que son las áreas de trabajo, en la parte izquierda tenemos la barra de herramientas, en la parte inferior tenemos paneles los cuales podemos mover, modificar y crear, vamos a ir a las áreas de trabajo, por ejemplo tenemos Basics que sería el área de trabajo más básico de OpenTones, tenemos cleanup especialmente para hacer la limpieza de una animación, pasamos a Drawing por si queremos hacer algún boceto o algún dibujo previo a la animación, también tenemos la pestaña Timeline que significa que podemos animar como lo hacen usualmente todos los software de animación, acá tenemos la línea de tiempo para poder ir dibujando fotograma a fotograma, también la siguiente pestaña sería animación, que esta pestaña lo que nos indica es que podemos hacer animación y esta es la que vamos a utilizar en este tutorial, aunque la vamos a ir adaptando para que sea lo más cómodo posible para nosotros, vamos a quitar y agregar paneles para trabajar de la mejor forma posible en este espacio de trabajo, la siguiente pestaña es Palettes o paletas en donde podemos ver y crear los colores de nuestra animación, el X-Shield es donde podemos animar de forma vertical nuestra animación como lo hacían antiguamente, acá tenemos Browser que sería el buscador y tenemos esta última pestaña llamada Farm que vamos a ir viendo tutoriales más adelante, la idea es que nosotros vayamos aprendiendo las herramientas a medida que las vayamos utilizando, por lo mismo yo voy a elegir la pestaña animación y si me quieren seguir les voy mostrando cómo podemos adaptar este espacio de trabajo lo mejor posible, entonces vamos a ir a ventana y vamos a llamar el panel línea de tiempo, como pueden ver tenemos diferentes paneles que podemos utilizar, lo tomamos y va a aparecer una línea de color rojo que nos indica la posición en donde puede ir este panel, al momento de ver ese color rojo soltamos y acá tenemos ese panel, entonces como pueden ver podemos adaptar este espacio de trabajo a nuestro gusto quitando y agregando paneles para trabajar de la mejor forma, yo voy a animar de las dos formas como se hacía antiguamente de forma vertical y con la línea de tiempo de forma horizontal, ahora les mostraré una configuración que me encanta, se trata de un pincel que trae OpenTones, vamos a conocerlo. Vamos a LexSheet con botón derecho, en el primer dibujo de la columna 1 le damos a crear dibujo en blanco para poder comenzar a dibujar y con el pincel probamos cómo funciona el dibujar en OpenTones, vamos a la pestaña pinceles y voy a elegir el pincel sketch que simula bastante bien lo que es el lápiz grafito. Bueno ya hemos creado el proyecto, hemos conocido la interfaz y también hemos probado cómo dibujar en OpenTones, por lo mismo vamos a crear los dibujos claves de nuestra animación y que son los dibujos claves? Son los dibujos principales de una animación, recuerden que la animación no se hace de forma lineal sino que se hace desde los dibujos más importantes, los breakdown y luego los dibujos intermedios, pero no se asusten con tanta información ya que eso lo vamos a ir viendo paso a paso, luego de esta explicación vamos a dibujar. Comenzamos creando el primer dibujo clave de nuestra animación, lo que vamos a hacer es un sencillo giro de cabeza de una chica, va a estar mirando hacia un lugar y luego va a girar mirando hacia el otro lugar, ahí lo tenemos, vamos a la segunda herramienta y fíjense que podemos seleccionar el dibujo y escalarlo a nuestro antojo, en tipo cambiamos de rectangular a lazo, podemos seleccionar todo el dibujo de forma más libre y con shift podemos escalar el dibujo a nuestro gusto para adaptarlo de la mejor manera, puede ser el dibujo completo o parte de él, una vez hemos finalizado seleccionamos cualquier herramienta y se deselecciona, ahí lo tenemos el primer boceto, vamos a ir a archivo, guardar todo, les recuerdo que siempre es muy importante ir guardando cada avance, sobre todo con open tools que la verdad no es tan estable y puede que de vez en cuando se maree y tienda a cerrarse automáticamente. Pasamos al segundo fotograma de la animación porque vamos a hacer el segundo dibujo clave, en la parte superior como pueden ver si hacemos clic va a aparecer un círculo amarillo que nos indica el dibujo anterior, esta es la herramienta del papel cebolla, con la herramienta del pincel vamos a comenzar a dibujar y lo mismo que hagamos en el x-sheet se puede ver reproducido en la línea de tiempo, al final es lo mismo, entonces comenzamos a dibujar la segunda pose clave o el segundo dibujo clave de la animación, como les decía vamos a hacer una sencilla animación en donde la chica va a comenzar mirando desde un lugar y va a girar su cabeza mirando hacia otro lugar, ahí lo tenemos los dibujos principales de nuestra animación, en esta ocasión yo les sugiero que sigan paso a paso lo que estoy haciendo, hagan un giro de cabeza sencillo similar al que estoy haciendo yo para que vayan conociendo junto a mí este software, como les decía también podemos escalar ciertas zonas o rotarlas en caso de que no nos haya gustado el dibujo, como pueden ver ahí modifique cierta parte del dibujo, no en su totalidad y ahora voy a marcar un poco más los dibujos para que queden más definidos, ahí lo tenemos los dos dibujos claves de nuestra animación, una vez hemos creado los dibujos claves vamos a crear el breakdown que sin duda es otro de los dibujos importantes a la hora de crear una animación, en ocasiones sin duda es incluso más importante que los dibujos claves de una animación ya que muchas veces marca el ritmo que va a tener el movimiento y si quieren conocer más de estos conceptos les sugiero el libro el kit de la supervivencia del animador de Richard Williams que sin duda es la biblia para todos los animadores, sin nada más que decir vamos a dibujar esta pose. Vamos a ir a la parte superior al eggshell y vamos a hacer el breakdown entre estos dos dibujos creados anteriormente, para ello vamos a tomar la columna del primer dibujo y lo vamos a extender en un fotograma y en el fotograma número 2 vamos a crear un nuevo dibujo, si yo selecciono otra columna en la parte derecha queda en blanco pero si selecciono la columna en la que estamos trabajando me va a mostrar todos los dibujos que vayamos creando, entonces en el fotograma número 2 con botón derecho vamos a darle a la opción crear dibujo en blanco para poder dibujar el breakdown, ahí lo tenemos y obviamente vamos a activar la herramienta del papel cebolla para que tengamos la visión del dibujo anterior y posterior y así dibujar de la mejor forma esta pose. Y como pueden ver en la línea de tiempo está sucediendo lo mismo, entonces comenzamos a dibujar guiándonos por el dibujo anterior y posterior para hacer una buena animación, de todos modos si sentimos que el dibujo anterior y posterior molestan un poco a la hora de hacer este nuevo dibujo podemos evitar la opacidad que tengan esos dibujos, eso es lo que vamos a hacer a continuación, vamos a las preferencias de Open Tunes y vamos a elegir pial de cebolla y vamos a la opción donde dice grosor del papel que está en 50 por defecto, vamos a subir ese valor y van a darse cuenta cómo va cambiando al costado izquierdo, con 80 se sigue viendo un poco fuerte la línea, con 90 se ve mucho mejor, yo incluso lo voy a dejar en 95, es así como me gusta a mí, ahí lo tenemos y ahora sí podemos continuar dibujando el breakdown, esta pose generalmente al momento de hacer el giro de cabeza el personaje tiene que estar con los ojos cerrados y con la cabeza un poco inclinada hacia abajo para que genere un arco al momento de girar su cabeza, por ejemplo ahí lo tenemos vamos revisando cómo está quedando la animación pero a mí personalmente no me deja muy conforme el movimiento, para que se den cuenta la importancia que tiene el breakdown a la hora de hacer una animación, es incluso a veces más importante que los dibujos claves, entonces yo voy a hacer una pequeña edición es decir voy a eliminar este dibujo o parte de él y lo voy a hacer de otra forma y se van a dar cuenta que va a quedar mejor, aunque en realidad no es que quede mejor ni peor sino que simplemente yo como animador elijo hacerlo de otra forma, selecciono parte del dibujo voy a edición borrar y voy a comenzar como les decía a hacer la cara desde un ángulo diferente, voy a hacer que sea un poco más lento el giro que viene desde el primer dibujo y que sea más rápido al momento de hacer el pestañeo y finalmente al momento de girar tienda un poco a frenarse el movimiento, también la idea es que nosotros vayamos aplicando los 12 principios de la animación, en este caso aceleración y desaceleración. Ahí tenemos el breakdown y desactivamos el papel cebolla haciendo clic sobre los puntos de color amarillo. Ahora que tenemos los dibujos principales de nuestra animación viene la etapa de la planificación, lo que vamos a hacer es planificar nuestra animación y ver cuántos dibujos necesita el movimiento que vamos a realizar, vamos a planificar. Voy a ordenar un poco la interfaz, voy a eliminar los paneles que no voy a utilizar por el momento para trabajar de la mejor manera en un buen espacio, por ejemplo ahora es importante crear bastante espacio para el X-Shift para que vayamos ordenando y planificando nuestra animación, ahí lo tenemos y vamos a comenzar, vamos a comenzar trabajando con los tres dibujos principales, por ejemplo voy a seleccionar el primer dibujo y lo voy a expandir y fíjense que voy a llegar hasta el fotograma 28 o 29, por ejemplo llego hasta el fotograma 28, el dibujo número 2 o el breakdown va a llegar hasta el fotograma 39 y desde el fotograma 40 hasta el fotograma 72 va a ser la duración del último dibujo de la animación, por ejemplo acá tenemos el visualizador que también tenemos que extenderlo a la duración total de la animación y acá en la parte inferior de la cámara tenemos la barra de reproducción, podemos avanzar hacia el fotograma anterior también tenemos reproducir y también tenemos la importante herramienta del bucle o reproducir cíclicamente, que si le damos a play automáticamente se va a reproducir la animación no es necesario ir a la herramienta play, ahora vamos a marcar nuestros dibujos, el primero se va a llamar A1 y al ser un dibujo clave o pose clave hacemos un círculo sobre el número para identificarlo de esa forma, con el breakdown vamos a escribir A2 con una línea en la parte inferior así se identifican los breakdown y el segundo dibujo clave o pose clave se va a llamar A3 con un círculo en el número para identificarlo como una pose clave y vamos a comenzar a hacer la planificación de nuestra animación que se hace de esta forma, tenemos el dibujo principal ya sea el A1 y el A3 y el breakdown lo tenemos en la mitad que sería donde el personaje va a pestañear, ahí tenemos la planificación de los dibujos principales pero tenemos que poner en qué fotogramas están posicionados, por ejemplo la primera pose clave está en el fotograma 1, el breakdown en el fotograma 29 y el último dibujo clave está en el fotograma 40 y comenzamos a agregar los intermedios haciendo que parta de una forma suave y termine mucho más suave, es decir aceleración y desaceleración, les voy a jugar un poco con el movimiento de la chica, les sugiero que ustedes hagan lo mismo, por ejemplo yo acá con la herramienta de la selección selecciono la planificación voy a cortar y voy a ir a otra columna que es la segunda y voy a ir a la parte inicial de la animación y voy a crear un dibujo vacío con botón derecho le doy a la opción crear dibujo en blanco y voy a pegar la planificación recién copiada o cortada con edición, pegar o insertar y así vamos a desplegar este dibujo por toda la duración de la animación es decir hasta el fotograma 72 para que así la planificación se mantenga visible durante toda la animación y les repito que si quieren seguir al pie de la letra este tutorial hagan la misma animación pero intégrenle un personaje propio para que sea una animación original, ahí lo tenemos y le vamos a dar a play para ver la animación y podemos darnos cuenta que la planificación está visible durante todo el transcurso de la animación, entonces de esta forma bastante sencilla podemos planificar una animación para que podamos realizar con éxito el movimiento o el giro de cabeza de nuestro personaje. Ya lograda la planificación de nuestra animación ya sabemos cuántos dibujos más tenemos que hacer, por lo mismo vamos a hacer los dibujos intermedios o in-betweens los cuales nos ayudan a darle mayor fluidez a nuestra animación, vamos a dibujar. Ahora vamos a crear los in-betweens o dibujos intermedios o intercalados, para ello entonces nos vamos a guiar por la planificación que hicimos anteriormente y vamos a ir agregando los dibujos para hacer nuestra animación más fluida, por ejemplo podemos comenzar por el dibujo 26, entonces en el eggsheet vamos a ir al fotograma 26, hacemos clic y con botón derecho le vamos a dar a la opción crear dibujo en blanco para poder crear un espacio vacío y así comenzar a dibujar el primer in-between o dibujo intermedio o intercalado de nuestra animación y no olvidar que al momento de hacer los dibujos intermedios es muy importante activar la herramienta del papel cebolla que acaba de ser un poco diferente a como lo hicimos inicialmente, nos vamos a posicionar en el dibujo del in-between que sería el fotograma 26 y en el eggsheet vamos a hacer clic en el dibujo anterior pero si hacemos clic en el dibujo posterior no se va a ver reflejado el siguiente dibujo ¿por qué? porque es parte de este mismo que estamos por crear, por lo mismo fíjense en la parte del eggsheet este círculo de color podemos desplegarlo y hacerlo que tenga una mayor duración, por ejemplo acá hay cuatro círculos los cuales ya nos muestran el siguiente dibujo pero si hacemos clic entre los círculos que están entre el dibujo número 2 y el dibujo número 3 se van a desactivar fíjense lo genial del manejo del papel cebolla entonces podemos manejar los dibujos que sean visibles tanto el dibujo anterior y posterior a nuestro antojo para poder hacer el dibujo intermedio de la mejor manera posible y comenzamos a dibujar y acá es bastante sencillo el proceso vamos a ir creando dibujos intermedios para hacer más suave y más fluido el movimiento un detalle importante es que si hacen doble clic en la parte superior de la cámara ésta tiende a ampliarse y ocupar toda el área de la pantalla algo que nos viene genial por si el espacio de la cámara no es suficiente para poder dibujar como podemos volver a como estaba anteriormente la interfaz lo mismo doble clic en la parte superior de la cámara para volver a la interfaz de open tools ahí tenemos listo el primer dibujo intermedio de la animación y también agregamos y 26 intermedio o in between 26 y vamos a ir a crear el siguiente dibujo en este caso voy a agregar el dibujo 32 voy al fotograma 32 le doy a botón derecho crear dibujo en blanco y vamos a hacer el mismo proceso vamos a activar la herramienta del papel cebolla para que sea visible tanto el dibujo anterior como posterior y para el siguiente dibujo tenemos el mismo problema este dibujo nuevo dura bastante pero si extendemos la duración del papel cebolla y desactivamos todos los puntos previos solamente vamos a poder ver el dibujo anterior y posterior sin importar la duración del dibujo que vayamos a crear yo comienzo marcándolo como in between y pongo el número del fotograma que en este caso es 32 y comienzo a dibujar guiándome por el dibujo anterior y posterior ahí tenemos el segundo dibujo intermedio volvemos con doble clic y con esta opción que es restablecer vista se adapta el tamaño de la cámara al área de trabajo desactivamos el papel cebolla y vamos a ir revisando manualmente cómo están funcionando los dibujos que acabamos de agregar como pueden ver la animación ya se va viendo mucho mejor ahora continuaremos agregando dibujos intermedios el siguiente correspondería al dibujo del fotograma 34 vamos a lexir fotograma 34 botón derecho crear dibujo en blanco activamos el papel cebolla tanto el dibujo anterior y posterior para guiarnos de la mejor forma y así comenzar con este nuevo tipo de una manera más sencilla de activar el papel cebolla del dibujo anterior y posterior si es que alguno de ellos está muy extenso en la línea de tiempo con el ex shift es simplemente haciendo clic no es necesario ir arrastrando como yo lo hacía anteriormente simplemente haciendo clic podemos elegir qué dibujos queremos que sean visibles tanto el anterior o el posterior lo marcamos como dibujo 34 o intermedio 34 para comenzar a dibujar ahí lo tenemos con doble clic en la parte superior volvemos a la vista normal de open tools le damos a la opción restablecer vista y por ejemplo vamos a desactivar la visualización del dibujo anterior y vamos a ir revisando cómo va la animación agregando este dibujo lo hacemos de forma manual como pueden ver ya se está viendo mucho más fluido aunque faltan dibujos por agregar para que el movimiento quede aún más suave el siguiente dibujo que vamos a crear corresponde al dibujo del fotograma 36 entonces vamos a ir al fotograma 36 lo podemos hacer desde la línea de tiempo con el ex shift y con botón derecho le damos a la opción crear dibujo en blanco para crear un nuevo dibujo y así agregar un nuevo in between o dibujo intermedio vamos a activar nuevamente el papel cebolla en el dibujo anterior y en el dibujo posterior para tener los dos visibles y así comenzar a dibujar ahí tenemos el dibujo del fotograma 36 desactivamos el papel cebolla y vamos a avanzar para crear otro dibujo intermedio por ejemplo el siguiente corresponde al fotograma 38 como lo indica la planificación vamos al fotograma 38 ya sea desde la línea de tiempo o desde el ex shift y con botón derecho vamos a la opción crear dibujo en blanco una vez creado vamos a activar el papel cebolla para que sea visible el dibujo anterior y posterior y así comenzar a dibujar ahí lo tenemos desactivamos el papel cebolla y vamos a ir a la parte superior ya que nos queda el último dibujo de la animación que según la planificación corresponde al fotograma 24 por lo mismo vamos al fotograma 24 con botón derecho le damos a la opción crear dibujo en blanco y este dibujo nos va a ayudar a suavizar el movimiento inicial de la chica activamos el dibujo anterior y posterior con el papel cebolla para ayudarnos y hacer de la mejor forma este último dibujo ahí lo tenemos volvemos a la interfaz de Open Tunes a restablecer vista y hemos finalizado con los dibujos intermedios o in-between de nuestra animación podríamos darla por finalizada pero vamos a agregar un detalle extra que va a ayudar a potenciar de la mejor forma nuestra animación ahora vamos a agregar un detalle que sin duda va a mejorar nuestra animación se trata de un pestañe vamos a ir a la parte final de la animación en el X-Shield en el fotograma 40 a partir de aquí vamos a hacer una nueva animación pero no se compliquen ya que es algo bastante sencillo que nos va a ayudar a que esta animación quede mucho mejor por ejemplo vamos a crear una nueva columna o vamos a trabajar en una nueva columna tenemos dos vacías disponibles que podemos utilizar y podemos crear la que nosotros queramos con botón derecho en el fotograma 40 le doy a crear dibujo en blanco y este dibujo que por el momento está vacío va a contener la animación del pestañe vamos a hacer una sencilla animación de los ojos entonces recuerden a partir del fotograma 40 vamos a animar esta zona de la animación también le podemos cambiar el nombre a las columnas para identificarlas de la mejor manera en el nombre en la parte superior hacemos doble clic le ponemos de nombre ojos y cuerpo o como ustedes sientan que las deben identificar entonces acá en la columna del cuerpo con la herramienta de la selección selecciono todo el área del ojo voy a edición cortar corto esa parte de la personaje y voy a ir a la columna de los ojos y voy a ir a edición pegar insertar y se pega el dibujo que recién acabo de cortar vuelvo al dibujo 40 de la columna del cuerpo voy a seleccionar el otro ojo que me falta por cortar y voy a ir a edición cortar vuelvo a la columna de los ojos y voy a edición pegar insertar entonces lo que hice fue separar los ojos en una capa diferente para comprobarlo le damos a ese botón de la pestaña al lado de la mesa de luz y en opacidad lo bajamos por ejemplo a cero han desaparecido visualmente los ojos para que para que podamos reconstruir el dibujo de la chica vamos a hacer una segunda pasada de boceto para dejarlo óptimo y que no se note un corte en los ojos y volvemos a opacidad en 100 en la columna de los ojos ahora corresponde hacer los restantes ojos para hacer la animación del pestaño recuerden que vamos a hacer una animación bastante sencilla vamos a avanzar en el tiempo por ejemplo puede ser en el fotograma 50 en donde podamos crear un nuevo dibujo vamos al fotograma 50 botón derecho y le damos a crear dibujo en blanco ya activamos el papel cebolla solamente del dibujo anterior ya que es el único que tenemos como referencia y vamos a comenzar con la animación del pestaño vamos a hacer el mismo proceso anterior ahí lo tenemos el segundo dibujo del pestañeo es un ojo semi abierto y para finalizar con el último dibujo podemos ir por ejemplo al fotograma 53 con botón derecho le damos a la opción crear dibujo en blanco y es aquí donde vamos a hacer los ojos cerrados para lograr crear una sencilla animación de un pestaño por ejemplo acá voy a tomar como referencia el primer dibujo de la animación para hacer los ojos cerrados ahora avanzamos hasta el fotograma 58 y vamos a duplicar o copiar los ojos abiertos le damos a crear dibujo en blanco para generar un nuevo dibujo pero ahora vamos a copiar los dibujos abiertos le damos a copiar y pegar y se pegan los ojos abiertos copiados anteriormente entonces ahí tenemos la animación completamente lista en su etapa del boceto y podemos definir un poco más cada uno de los dibujos ahora que tenemos la animación en boceto voy a hacer una segunda pasada de dibujo para definirlos mucho más vamos a dibujar lo que voy a hacer acá y también se lo sugiero es que marquen un poco más sus dibujos que los definan de una mejor forma para que así la siguiente etapa que sería la limpieza o el cleanup de su animación sea lo más sencillo posible vamos a ir dibujo a dibujo definiéndolos mejor para que esta etapa del boceto quede de buena forma vamos a ir aquí y cuando Y listo, hemos finalizado con el boceto de nuestra animación y ahora los invito a ver una previsualización, vamos a ver. Vamos a ir a la parte inferior de la zona de la cámara y le damos a la opción reproducir cíclicamente para que podamos ver la previsualización de nuestra animación, como pueden ver esta es la primera etapa del boceto y hemos logrado algo sencillo pero que se ve muy bien, entonces a ustedes también los invito a que hagan esta misma animación, el mismo movimiento en la misma ubicación cada uno de los dibujos y que le agreguen su propio personaje. Y como tip final les voy a enseñar cómo exportar una animación en OpenTools, debemos instalar algunos complementos que son gratuitos y toda la aplicación está en la web oficial de OpenTools y el link se lo voy a dejar en la descripción de este vídeo, pero de todas formas les enseñaré cómo hacerlo, vamos a ver. Y por último como tip extra les voy a enseñar cómo exportar una animación en OpenTools, en el manual de OpenTools viene la explicación del complemento que debemos descargar y su instalación paso a paso, tanto para Windows como para Mac, en mi caso lo voy a enseñar cómo es la instalación para Mac pero les voy a dejar el link para que sigan el paso a paso en caso de que tengan un sistema operativo Windows, la primera opción dice que debemos descargar este complemento y acá nos indica cada uno de los pasos, entonces yo voy a abrir esta página con botón derecho para que sea una nueva pestaña y tener paso a paso siempre visible. Vamos a la página de FFMP, debemos elegir el sistema operativo que tengamos, en mi caso elijo Mac y voy a hacer clic en la parte inferior donde dice Static Wheels y acá nos van a aparecer los diferentes complementos que debemos descargar uno a uno, haciendo clic en el botón verde grande vamos a ir descargando cada uno de los complementos, el primero es FFmpeg, el segundo es FFPro, el tercero es FFPlay y el cuarto es FFServer, debemos descargar los cuatro porque en estos archivos comprimidos viene cada uno de ellos de forma individual y ahora debemos ir a la instalación de OpenTools en las aplicaciones y vamos a crear una nueva carpeta dentro de la carpeta donde está instalado OpenTools llamado FFmpeg y vamos a descomprimir todos los archivos que hemos descargado que en total son cuatro que los vamos a tomar y mover a la carpeta recién creada llamada FFmpeg dentro de la carpeta de la instalación de OpenTools y vamos a hacer el pequeño truco que indican con botón derecho abrir con terminal se va a abrir una ventana en donde simplemente vamos a darle a abrir en caso de que les aparezca esta ventana se va a abrir el terminal y simplemente observamos lo que hace y cerramos esta ventana, vamos a hacer lo mismo con cada uno de los archivos descargados, hacemos lo mismo con el segundo con botón derecho vamos a abrir con terminal y se va a ver de esta forma le damos a abrir siempre que nos pregunte y se va a cargar este archivo y hacemos lo mismo con los dos restantes, primero los descomprimimos y luego los vamos a tomar y los vamos a mover a la misma carpeta en donde están los otros archivos, el que tomo ahora es FF Play y por último vamos a descomprimir el archivo que nos queda por trabajar abrir para que hagamos esta técnica que nos indica la página de OpenTools, tomamos FF Server y también lo ponemos en la carpeta y ahora con botón derecho vamos a abrir los dos archivos restantes, vamos con FF Play abrir con terminal a esta ventana que aparece le damos a abrir y esperamos a que se cargue el terminal y cerramos la ventana para finalmente continuar con la exportación de nuestra animación, abrimos OpenTools y continuaremos trabajando con la animación que hemos estado creando, vamos a ir a preferencias y en importación y exportación en FFmpeg Path vamos a elegir en el botón de los tres puntos la carpeta que acabamos de crear en donde están los archivos que acabamos de descargar, vamos a las aplicaciones elegimos OpenTools y hacemos clic sobre la carpeta FFmpeg recién creada, dejamos eso listo cerramos preferencias y reiniciamos OpenTools abrimos nuevamente OpenTools elegimos el proyecto en el que estamos trabajando y vamos a ir al menú procesamiento opciones de salida, hacemos clic y aparece la siguiente ventana que es la ventana de exportación aquí podemos elegir de qué forma queremos exportar nuestra animación ya que como pueden ver yo trabajé en un tamaño bastante grande en esta animación, podemos ver los diferentes tipos de archivos pero vamos a ir por parte, la primera zona es la cámara y acá podemos elegir cómo queremos que esté exportada nuestra animación y voy a elegir Full HD 1920x1080 todo tal cual como se ve en pantalla fotograma inicial 1, final sería el fotograma 72 tal cual como lo planificamos, en File o Archivo tenemos otras opciones en donde podemos elegir el tipo de formato cambiar el nombre y guardar en una carpeta diferente, por ejemplo yo la voy a exportar en el mismo proyecto en la carpeta Outputs que viene por defecto, le damos a escoger y por ejemplo acá es muy importante el nombre podemos elegir el tipo de formato, yo voy a elegir MP4 para exportar esta animación como vídeo, el filtro podemos elegir diferentes filtros pero en esta ocasión solamente nos vamos a detener en exportar de manera simple nuestra animación ya que estamos exportando solamente el boceto y en la pestaña de More en donde dice More setting podemos elegir la velocidad de los cuadros por segundo pero dejémoslo tal cual en 24, todo lo demás como se ve en pantalla y le vamos a dar a la opción de procesar y nos va a aparecer una nueva ventana en donde nos indica el procesamiento de la creación en vídeo de nuestra animación, ahí lo tenemos cerramos la ventana de opciones de salida y vamos a ver la animación que recordarán la dejamos dentro de la carpeta Outputs de el proyecto, abrimos el vídeo de la animación y voy a activar la opción de loop para que se repita constantemente en el tiempo y le damos a play y es así como podemos exportar nuestra animación desde OpenTools, si bien parecen algunos pasos un poco complicados la verdad no lo son tanto, estoy pensando si esta parte del tutorial lo voy a dejar como un vídeo individual para quien quiera solamente aprender cómo exportar una animación en OpenTools pero igual quería dejarlo explicado en este primer vídeo ya que es el primero de la serie cómo hacer animación 2D en OpenTools y bueno espero que este tutorial te haya sido de utilidad nos vemos en el siguiente en donde vamos a limpiar una animación te dejo un saludo que estés muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!